Por los motivos que son de público conocimiento, se tomó la decisión a nivel institucional, trabajamos en forma conjunta con el equipo de gestión del colegio de posponer en realidad la obra para un futuro que esperemos sea relativamente cercano. Así que en realidad lo que pedimos es a todos aquellos que hayan adquirido el bono de contribución en la boutique del libro, como anunciamos ya desde hace casi un mes, que lo guarden, que lo conserven, que lo que vamos a hacer va a ser mantenerlo exactamente en las mismas condiciones para las próximas presentaciones. ¿Cuando se realicen estas presentaciones se va a avisar el lugar, la fecha y demás? Sí, por supuesto, vamos a trabajar como hacemos a través del Facebook Comedia Los Andes, que es el Facebook que nosotros usamos institucionalmente con los chicos, ¿no es cierto? Y con todos los seguidores que tenemos en Facebook, con los amigos que nos acompañan, y a través de, bueno, no solamente las redes sociales, sino a través de ustedes, del canal, periódicos, locales, etc. ¿Es una decisión institucional que, bueno, es ajena a los chicos, como decía usted, desde público conocimiento, ¿qué le manifiestan al respecto a ellos de posponer la fecha de su debut? Bueno, con los chicos se trabaja bastante, se trabajó bastante ya el último encuentro que tuvimos al respecto como para poder analizar la situación y ponerlos en contexto a ellos de todo esto, así que, bueno, ellos entienden, por supuesto, la realidad que nos circunda en este momento, y lo que tratamos es, bueno, manejar el nivel de energía, ¿no?, para que esto no caiga, no es cierto, y que los chicos sigan entusiastas, no solamente por el estreno de la obra, sino que ya la idea es empezar a trabajar lo que queremos presentar en noviembre del 2016, así que, bueno, simplemente posponer un poquito la presentación del espectáculo teatral hasta, como te dije anteriormente, un futuro que esperemos sea bien cercano.